Buenos días, hoy les vengo a hablar de un ensayista latinoamericano, venezolano para ser exacto, llamado Federico Picón Salas. Oriundo de Mérida, nació el 26 de enero de 1901. Fue un escritor y diplomático académico venezolano y en su obra destacan los ensayos históricos de la crítica literaria y la historia cultural de América Latina. Además, su obra como escritor y ensayista, Picón Salas destacó por su labor en la docencia y por su accionar en la política. Picón Salas fue el fundador de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y fue el primer decano de esta. Durante su vida impulsó los estudios de las ciencias humanas y del arte, mayormente en Venezuela, ya que este veía que allá no se daba como que la oportunidad para muchas personas, amantes de la lectura, pudieran pasar a otros términos de estudio y generar una profesionalización. A ver, fue director de Cultura y de Bellas Artes del Ministerio de Educación de Venezuela. También fue embajador de Venezuela ante Colombia, ante Brasil, ante la UNESCO y secretario de la Presidencia en el último periodo de Rómulo Betancur. En la primera mitad de la década de los 40 ya aparecen títulos como discurso sobre el pasado y el presente de la nación venezolana, que es como de 1940. Y bajo la petición de una casa editorial caraqueña, publica su formación del proceso de la literatura venezolana, un compendio donde él intenta indagar más allá sobre la historia y sobre el movimiento cultural que ha habido en Venezuela a través de la literatura. Para 1941, al iniciarse el gobierno de Isaías Medina Angarita, comienza a dirigir el periódico oficial El Tiempo. Durante su estancia como diplomático en Bogotá, le tocó vivir sucesos súper importantes para nuestro país y para el país de él y para él como persona, como fue el Bogotazo. Junto a representantes de Venezuela de la novena conferencia interamericana. Para echarle un vistazo a su obra, tenemos que empezar con la premisa de que éste se ha enredado por dos caminos. Los caminos que pudieron entrecruzarse y que pudieron completarse, conformarse entre ellos, el cual era su lado de ensayista y su lado de narrador. También la narrativa está orientada por esos caminos de la historia, con distintos lenguajes y nuevos signos que se perciben como un referente constante en casi todos sus relatos y novelas, como por ejemplo Buscando el camino de 1920, Los Tratos de la Noche o Pasando por la Odisea de la Tierra Firme. De esas preocupaciones que Pico González expresaba en su narrativa, está principalmente envuelta a la historia de Venezuela, a su medida como una especie de proyección desde el pasado hacia el presente. En su recorrido no pierde de vista la singularidad de un proceso que no era único con respecto a muchos otros países que también estábamos en crisis. El prólogo de su comprensión de Venezuela señala que los países como las personas solo prueban su valor y significancia en contacto y en contraste y analogía con los demás. Por eso muchos de sus ensayos estaban precisamente enfocados en hacer un contraste latinoamericano de nuestra sociedad y de nuestro contexto. De las constantes de su escritura, la asunción de lo histórico se convierte en un juego ambiguo que el narrador introduce en la literatura. Es decir, no existe una intención de hacer historia como relato de veras de los hechos pasados, sino convertir en esta en un correlato de ficción. Pero partiendo desde una perspectiva amplia y abarcante. Entonces nos preguntamos como que, ¿qué entendía Mariano Salas por historia? Si algo caracteriza a su trabajo, no se limitó a describir bidimensionalmente los hechos, sino que produjo una perspectiva de estos donde adquieren un relieve, una resonancia y unas conexiones actuales, separándonos así de cierta posición positivista. Y González también ofrece una historia que ha perdido la inmovilidad del documento para alcanzar la movilidad y la intensidad de un cuerpo que nos mira. O sea, va más allá de la historia como un objeto cerrado como tal y la muestra como algo que está en constante evolución y algo que nos puede enseñar y que nos habla en el presente, no solamente un hecho del pasado ya caducado. La percepción de este cuerpo histórico como otra edad es un desciframiento que se toma también como significación. Es decir, un cuerpo vivo donde se leen los signos del pasado para así poder reanimarlos y traerlos acá. Luego de este acto se convierte en escritura. El pasado es cuerpo leído y cuerpo escrito. Esa idea no vale solo para el tratamiento de lo histórico en su obra narrativa, sino también en una concepción global y más amplia de todo lo que él escribía, que está desparramada en muchos otros de sus ensayos de tema histórico, principalmente en la historia de la América Hispana como conjunto y unidad. El alcance y la proyección de la obra de Picón Salas, más que continental, es universal, tanto en lo hondo de su reflexión como en lo plural de su contenido, pues su principal preocupación fue la humanidad entera, lo que hace humano al hombre, su cultura, y esto de la mano de su angustia por la educación, por la formación del ser en su interior, por el adiestramiento técnico de los jóvenes en el exterior. Por ende, todo sembradío y cosecha de la educación es también cultura, y todo niño de la nacionalidad que fuere es la humanidad de toda contenida en él, de modo que su esfuerzo por la comprensión latinoamericana, sus labores en Chile y en Venezuela, son retribuciones a su vez a los valores universales de la sensibilidad humana. Picón Salas, durante su juventud, perteneció a distintos grupos anarquistas. A pesar de este estar dedicado durante gran parte de su vida a la política, para acercarnos a las ideas de este, debemos decir que no fue un político profesional, más bien fue un intelectual prestado al servicio de su país, por las urgencias de la realidad y el contexto un poco nefasto. Sin embargo, precisamente como escritor y como intelectual, desarrolló una perspectiva política liberal, democrática y anti-autoritaria, a la que él fue fiel toda su vida. Picón Salas, al final de su vida, se autodefiende como un liberal un tanto anacrónico. En medio de los mayores fanatismos y dogmatismos, se esforzó por conocerse y liberarse de sí mismo, madurar su conciencia y apaciguar el furor de la cultura y los goces estéticos. Se decisó tempranamente de la idea según la cual se puede tener la verdad absoluta. Nuestro autor reclama una humanización de la política. Este acercamiento a lo humano, igual que en su narrativa y en su ensayística, significa que no tiene que ser una política utópica, sino basarse en realizaciones concretas que aproximen a la sociedad, a la libertad, la igualdad y la prosperidad, sin fórmulas abstractas ni escolásticas, sin mesías y sin tierra prometida, sin consignas sagradas, sin fanatismos excluyentes. Este configuró su ideario el calor de las luchas favorables de los indígenas o de los campesinos, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, del clamor de la autonomía universitaria y de la reforma de Córdoba, de las luchas antidictatoriales y estudiantiles que recorrieron América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Se nutrió de la experiencia nacionalista y antiimperialista de Latinoamérica del APRA peruano. Durante muy joven, cuestionó las doctrinas y los regiones totalitarios. Refutó entre ellos la apelación a la violencia como principal arma política y como principal factor de control al ciudadano. La asunción de ideas como sagradas y refutables, también él prefirió bajarlas como ese pedestal. La sumisión ante un líder máximo, indiscutible, también fue una de las ideas contra las cuales él más luchó. Entonces él estuvo a favor de muchas prácticas liberales y estuvo en rechazo de las ideas como la construcción de mitos sobre el pasado y el futuro y la división de los ciudadanos en elegidos y reprobados como los que simpatizaban con los regímenes o los que no. Mencionaré algunas obras de interés general en las cuales uno puede dar una retroalimentación de nuestro contexto y de nuestro ser individuos en la cultura. Como puede ser la comprensión de Venezuela, los días de Cipriano Castro, viejos y nuevos mundos, Pedro Claver, el santo de los esclavos, viaje al amanecer, regreso a los tres mundos, suma de Venezuela, y Miranda o Francisco Miranda. Muchísimas gracias por la atención prestada.